Buenos días, estimados oyentes de Radio Libertad Constituyente, me llamo Fernando de las Heras y hoy es día 30 de mayo de 2023. Han pasado solo dos días de las elecciones locales y de las comunidades autónomas, de la mayoría de comunidades autónomas. Y conmigo está Juan José Charro. Hola, Juanjo, ¿cómo estás? Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Fernando, estamos desde Saque Electoral, ¿no? Hoy va a ser el principal tema, las elecciones del 28 de mayo y, bueno, y sus consecuencias el 29 de mayo. Juanjo, ¿qué noticias nos tienes reservadas para hoy? Pues sí, parece que todo el mundo está muy revuelto por el asunto este de las votaciones locales y regionales y la convocatoria de elecciones generales. Y yo creo que tampoco os cura tanto porque los cambios tampoco parecen tan profundos. Para nosotros prácticamente ningún cambio porque los partidos estatales forman todos parte de una especie de macro partido estatal único, formado por varios, con lo cual eso tiene tintes totalmente autoritarios y, bueno, da prácticamente igual que cambien unos partidos por otros. Ni siquiera ya ellos mismos respetan sus propias ideologías. Todos han convergido hacia una ideología común, que nosotros llamamos socialdemocracia. No la socialdemocracia histórica, sino la socialdemocracia que nosotros definimos como un conjunto de disvalores, una ideología que no creen nada. O sea, digamos que tiene unos valores inversos. Con lo cual, ¿qué diferencia hay que haya estado cambios? Y además, ahora cuando más adelante lo hablaremos, la extrapolación a las elecciones generales tampoco puede ser que no cambie tampoco mucho. Pues hemos mirado sobre todo el país y el mundo de hoy, de hoy, el 30 de mayo. Y en la portada del país, a cuatro columnas, dice Sánchez convoca a elecciones el 23J. El presidente ha dicho Lo mejor es que los españoles tomen la palabra para definir el rumbo político del país. Núñez Feijo, por su parte, ha dicho Hemos dado el primer paso. El sanchismo no ha sido derogado todavía. Sumar y Podemos necesitan cerrar en diez días las negociaciones para una candidatura unida. Luego, más adelante, el artículo continúa diciendo El presidente del gobierno decidió ayer adelantar las elecciones el 23 de julio para evitar que un mayor desgaste de su ejecutivo en los próximos meses termine en una victoria rotunda del PP y Vox. Más adelante, continúa Pedro Sánchez diciendo Lo mejor es que los españoles tomen la palabra para definir sin demora el rumbo político de este país. Bueno, el artículo también continúa en la página 14 Y en la misma línea diciendo Que el presidente disuelve por sorpresa las cortes Y convoca elecciones anticipadas el 23 de julio para evitar un mayor desgaste Y tratar de reactivar a la izquierda ante el auge de PP y Vox. Además, Pedro Sánchez ha declarado diciendo Muchos presidentes y alcaldes socialistas con gestiones impecables se van a ver desplazados. Y más adelante, el artículo continúa diciendo que el presidente pone así a los votantes En especial a los progresistas Ante la tesitura de tener que decidir casi inmediatamente Si quieren consolidar el resultado de las elecciones autonómicas y municipales Feijó, por su parte, ha declarado Diciendo que pide una mayoría clara para dejar atrás cinco años para olvidar Y el mundo También A tres columnas En la portada de hoy Dice Sánchez somete al país a un último plebiscito para frenar la rebelión interna Esta es otra de las claves que comentaremos El artículo Subtitula Diciendo Liquida el gobierno un día después de la derrota del PSOE Y convoca elecciones generales en pleno verano Dirigentes del partido acusan a Moncloa de arrastrar a todos al desastre Y advierten de su estrategia suicida El núcleo duro Se refiere al PSOE Temía que se abriera el melón de la sucesión del presidente Luego, además, en la misma portada del mundo Señala un artículo Que dice Del 28M al 23J Las cuentas del presidente tienen trampa La traslación de los resultados del 28M Daría el gobierno a Sánchez del 23J Y justificaría su adelanto electoral Así que ya ves, Fernando, que Aunque la presa, por supuesto, le presta la máxima atención a la convocatoria de elecciones Por sorpresa Luego vemos Con razón Como el mundo dice que, bueno Que tampoco sería tanto cambio Que puede seguir Gobernando Sánchez perfectamente Porque Porque si trasladan los resultados No cambiarían tanto A pesar de De que no es fácil Transponer los resultados De autonómicas y locales A elecciones generales Porque luego ahí influyen una serie de factores Que son Difíciles de estimar No solo por las circunscripciones Sino también porque Por la distinta motivación Que 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 los votantes Tienen para votar a una lista O a otra Sobre todo en las locales En las que se dan casos Por ejemplo Como Pues que recuerde Por ejemplo En Zamora Pero pasa muchas veces Que Que gana El Partido Comunista La Izquierda Unida Las locales Porque el alcalde Por lo visto Es un buen Gestor Del ayuntamiento Y Y le votan Pero luego En las En las nacionales No No votan Al Partido Comunista En Zamora Pero en las locales Votan A ese alcalde Eso se produce a veces A nivel local Pero Tú fíjate Que Es evidente Que 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 El presidente del gobierno Ha Hecho Un hordago Que ya no es la primera vez Que Que hace estas cosas Que en principio Parecen De cierta Irresponsabilidad Pero Pero bueno Es una estrategia Cuidadosamente Pensada Por su Por él Y por su Equipo de asesores Y yo creo que aquí Lo que buscaban era Dar una imagen De que asume Una derrota Con lo cual Eso siempre daba una imagen Porque afrontas Una situación Además Así También puede evitar El desgaste Que Que se produciría Al gobierno Durante los meses De aquí Hasta final de año Que estaban previstas Las elecciones generales Y también Lo señala Lo señala Todo ello La prensa La rebelión De De los Varones También O otras Rebeliones internas También La Los deja En fuera de juego Porque no les da tiempo Y luego Respecto a Uno de sus competidores Que es La lista De Del partido Nuevo Que le han puesto Sumar De Yolanda Diez Pues no les da tiempo Tampoco Tienen ahora Un diez días De plazo Para Para organizar Una coalición Electoral Porque Les vence Entonces Les ha quitado Antes tenían meses Y Hay que tener en cuenta Que este Partido Sumar Estaba En proceso De negociación Con Con Izquierda Unida Podemos Con lo cual Ahora tienen Que negociar Rápido Si quieren Llevar listas Más Conjuntas Para evitar La pérdida De votos Por la Por la Rivalidad Entonces Bueno Ese es la Ese es el asunto Que Que también Ha Otro Otro Objetivo Y que yo Creo que lo Consigue Es Que así Los buenos Resultados Que han tenido El Partido Popular Y también Vox Aunque menos Le pasan A segundo Plano Porque Ahora se está Hablando De la convocatoria De elecciones Ya Claro Es la Portada Y además Yo creo Que podemos En definitiva Decir Que este Pedro Sánchez Pues Es una decisión Astuta Si Vamos a ver ¿Cuál era la definición Que yo ahora mismo estoy Recordando De Que hacía Don Antonio Barcetre Vijano De lo que es la Política La política Es la lucha Por el poder Por alcanzar el poder Y luego Por mantenerlo Entonces Sánchez Ahora mismo Tiene el poder ¿Y qué tiene que hacer Para mantenerlo? Pues Tomar Una serie de medidas Y la que ha visto Clarísimamente Ha sido la de Adelantar La convocatoria De elecciones Al 23 de julio Por Por muchos motivos Le interesaba Como tú bien has dicho El primer motivo Es Pues que Al día siguiente En vez de aparecer Facebook Como el gran Ganador Pues aparece En portada Algo todavía Más importante Que es Por la convocatoria De nuevas elecciones Que se han adelantado Y que esto es Realmente un jaleo Para Para El conjunto De partidos Que hay a A su izquierda Como son Los que quieren Aglomerar En su mar Izquierda Unida Podemos Díaz Etcétera Y Claro Como todo el mundo Mira dentro Del marco Que tenemos En la partidocracia Que es que Parece que no podemos Seguir de ahí Pues todo el mundo Piensa Bueno Es que esto es Una potestad Que tiene el presidente El presidente Tiene derecho A adelantar La convocatoria De elecciones A cuando Considere oportuno Lo cual le da Una ventaja Política Clara Que es Convocarlo Cuando más Le interese Yo a mí me gustaría Recordar Porque esto Hablar de reglas De juego Es decir Es salirse Del marco Conceptual Que tenemos Aquí en España En Estados Unidos Que sí Es una democracia Presidencialista Cada cuatro años Son las elecciones Pero siempre es Cada cuatro años El martes Entre el 2 Y el 8 De noviembre Siempre Es una fecha Fija Le interesa El presidente O no le interesa El presidente Le interesa A la oposición No le interesa A la oposición Es una regla Fija En cambio En España Vemos que Aunque se anunciara Que iban a ser En noviembre O diciembre Pues de repente Llega el presidente La adelanta Y aquí No pasa nada Y claro Como estamos acostumbrados A la mentira Pues escuchamos Que no Es que Quiero darle La palabra Al pueblo español Quiero que los españoles Elijan A ver si queda Un cambio O no queda Un cambio Etcétera Entonces tú Quieres que la gente Decida El día 23 De julio O va a tener A media España De vacaciones O va a tener A mucha gente Porque claro No hay que olvidar Que mucha gente Que vota Unos días antes A lo mejor No pensaba En ir a votar Y luego finalmente va Si está fuera O ha pedido El voto por correo O nada Y hoy decían Las noticias Que desde ya Se puede pedir El voto por correo Y que te llegará La dirección En la que estés Entre el 3 Y el 18 de julio Es decir Si entre el 18 de julio Estás fuera Estás fuera de tu casa O estás fuera De tu país Estás de viaje A ver cómo recibe Ese voto por correo Entonces va a haber Menos votos Menos votos todavía Los que dicen Que lo importante Es que vayamos a votar Los que dicen Que lo importante Es que nosotros Elijamos Cuando en las elecciones Es que hemos empezado El programa Hablando de las elecciones De locales Y autonómicas Y ahora estamos Hablando de las elecciones Del 23J Pero como todos sabemos Realmente elegir Pues no elegimos nada Elegimos un listado De partido De una lista cerrada De personas que desconocemos Que los jefes de partido Han puesto ahí Y que luego Cuanto más votos Reciba esa lista electoral Más personas Pasarán En este caso Del 23J Al parlamento De los diputados Pero que esas personas Lo único que van a hacer Es votar Darle al botón Que le diga previamente Su jefe de partido Consecuentemente Pues no No existe representación No existe nexo de unión Entre Lo hemos dicho ya aquí Mil veces No existe Representación No existe una persona Que en el parlamento De España Represente a su circunscripción Sino que representa El interés del partido Como es esta decisión De De Pedro Sánchez De adelantar las elecciones Y bueno En fin Todas las leyes Que estaban tramitando Ahora mismo Y que Y algunas de ellas Como la de la vivienda Iba a ser algo estelar Que Si van a apuntar El El tanto Con los partidos de izquierda Pues se paraliza Y aquí Pues Pues no pasa nada Una promesa más Que decían que iban a hacer Y que se queda Y que se queda A la mitad Y bueno Aunque no lo he leído En ese artículo Pero todo el mundo Ha visto El batacazo Que se ha pegado Podemos Y eso es algo Que debemos recordar En este canal Cuando don Antonio García Trevijano Decía que al igual Que Podemos Subía con muchísima fuerza Después del 15M Pues que algún día Bajaría con exactamente La misma fuerte intensidad Y eso es lo que Está ocurriendo Ahora mismo O sea La reagrupación De izquierda De la que se está hablando Simplemente porque ven La debacle En la que se va a meter Y que también ha sido Propiciada y adelantada Por Pedro Sánchez Lo que ha ocurrido Con Ciudadanos Va a terminar ocurriendo Con Podemos ¿No crees Juanjo? Sí, sí Claro De hecho Está desapareciendo ya Lo que Lo que El resultado Es que va a quedar Una especie de Izquierda Unida De De la que Su núcleo principal Es el Partido Comunista De España Reforzada Con algunos votos Más de lo que Solía sacar Izquierda Unida O a veces Ni eso Yo ahora no No recuerdo Si el máximo de votos Que sacó el Partido Comunista Es parecido Al que Al que suele Pueden sacar Estas listas nuevas Que van a sustituir A Podemos Pero evidentemente Todo el mundo Puede descontar ya Que Podemos Es un proyecto Totalmente fracasado Porque lo que hay ahora Que es Como Teóricos sucesores De ellos Pues Es lo mismo Que había antes Un partido estatal Que antes Era el Partido Comunista Que era el guardián Por la izquierda De la partidocracia Igual que En su día Fraga Fue el guardián Por la derecha Y en el centro El PSOE Dueño del cortijo Y ahora Es muy similar Que daría El Partido Comunista O Izquierda Unida O Sumar Da igual Como guardián Por la izquierda Del régimen Para que No entre Nada más A la izquierda Por la derecha A Vox Y en medio El PSOE Y el PP Dueños del cortijo Que son lo mismo En definitiva Porque Fijaros A Feijó Yo es que Yo no sé Los españoles Que diferencia Pueden ver Entre el PSOE Y el PP Aunque Aunque se supone Que su historia Es algo diferente Yo es que No veo diferencias Por eso Es la La principal La principal Cualidad Del sistema Proporcional Ya la discutieron Stuart Mill Y Bello Valleot Se escribe Valleot Que era En En aquella época Sobre finales Del siglo XIX El director Del Economist Y Belloot Defendía El sistema Uninominal De representación O sea El de representación Auténtica Que era el que Tienen en vigor En Inglaterra Y siguen teniendo En cambio Stuart Mill Defendía El sistema Proporcional En aquella Polémica Que tuvo Con él Mediante artículos Publicados en la prensa Con el director Del Economist Y ganó Totalmente La polémica Al director Del Economist Defendiendo El sistema Proporcional Porque El sistema Uninominal Es representativo Del distrito Mientras que El sistema Proporcional La única Característica Positiva Que se le señalaba Era Que todas las Ideologías Quedaban representadas En función De su peso La sociedad Y eso Es verdad Pero claro Ahora eso ¿Qué valor Tiene? Si los partidos No respetan Para nada Las ideologías Que teóricamente Representaban antes Ahora tienen Todos la misma Ideología Con pequeñitas Diferencias Entonces La única Ventaja Que teóricamente Tenía el sistema Proporcional Ahora no tiene Sentido Y además No solo eso Sino que En primer término Es que el sistema Proporcional Impide la representación Política Representará otra cosa Que es Pues La composición Ideológica De la sociedad O como si fuera Una encuesta Pero es que En las elecciones Para elegir Un representante Político Para que legisle No se trata De hacer una encuesta Sociológica Se trata De que De que Establecer La representación Política Que solo se puede Establecer De una manera Desde que Se inventó Por Marsillo De Paula Perdón De Padua En el siglo XIII Para representar Para elegir A los abades Y que representaran A las distintas Partes de la iglesia Siempre Ha funcionado Igual Es un mandato Imperativo Que los electores Dan A un diputado Para que Les represente En el legislativo Y no hay otra Manera de representar Entonces El sistema Proporcional Son listas De partido En el cual Los diputados Son empleados A sueldo De los partidos No representan A nadie No representan Ni al partido No representan A nadie Son unos empleados Que hay allí Y entonces Pues Es La partidocracia Es un sistema Es un sistema Autoritario Aunque menos Autoritario Que una dictadura Pero Pero no es Una democracia Ni siquiera Es un parlamentarismo Entonces No solo tenemos Que distinguir Entre Dictaduras Y democracias Porque En el medio De las dictaduras Y de la democracia Hay otras dos cosas La partidocracia Que puede haber Libertades Otorgadas Y bueno Como ahora Que tenemos libertades Aunque en peligro ¿Por qué? Porque en la partidocracia Las libertades Otorgadas Están en peligro Porque no están garantizadas Y luego Otro sistema Que es el parlamentarismo Que no llega A ser democracia Pero hay representación Política El legislativo Representa a los electores A sus distritos Pero no hay democracia Porque no hay separación De poderes Pero entonces Hay que tener Bien en cuenta Que Yo siempre Lo decimos Que hay cuatro Tipos básicos De sistemas políticos No dos En todos los estudios Por aquí se ven De ONGs Y de fundaciones Que clasifican Entre dictaduras Y democracias Pero Pero es que Hay cuatro Hay cuatro tipos De sistemas Dos Que nosotros denominamos Regímenes Porque se establecen De arriba a abajo Y los Y los Los gobernados Viven regimentados Como en un régimen militar Regimentados Como si estuvieras En un regimiento O en un cuartel Que son La dictadura Y la partidocracia Eso son regímenes Y los regímenes políticos Y luego el parlamentarismo Y la democracia Son sistemas políticos Porque tienen Una racionalidad Interna No están basados En una falsedad Y por eso Es un sistema Lo otro Lo otro es un régimen Esa es una diferencia Muy importante Así que lo que podemos concluir Es que Aparte De todo esto Lo concluyo yo Para concluir Lo que tú quieras decir Pero Aunque estemos aquí Discutiendo De la actualidad De la polvoridad Que se ha levantado Con la convocatoria De elecciones Realmente En España No va a cambiar nada Saba unos detalles Que pues bueno Que haya Que haya un ministro De Hacienda O un gobierno Que lleve la contabilidad Un poquito mejor Que otro Nada más Porque Los partidos estatales Son todos lo mismo Son todos derecha Política Aunque Aunque algunos Intenten Representar La izquierda social Y la derecha social Pero serían Izquierda y derecha Sociales No políticas Porque políticamente Son todos de derechas Porque todos Defienden un régimen De poder Senia autoritario Y por lo tanto Para ser de izquierda Política Hay que estar Enfrentado A ese régimen Y Luchar por la libertad Política Si apoyas Al poder Autoritario No se pueden No se pueden Reclamar De izquierda Política Será que Izquierda social Que piden más prestaciones Sociales Eso vale Eso sí Pero Aquí estamos hablando De libertad política ¿Quién está a favor De una oligarquía De partidos Y quién está a favor De la libertad política Eso es lo que define aquí Claramente De las posiciones Claro Y yo Más que para concluir Sí Para ir cerrando el programa Lo que me gustaría Es Pues recordarle a los oyentes Porque Pues en el MCRC Rompemos el voto Delante de la urna Algunos asociados No todos Para darle visibilidad A esto Y es que Como tú bien has dicho Pues no existe Representación política Yo le pregunto a la gente Bueno y a ti ¿Quién te representa En el Parlamento? ¿Cómo se llama la persona Que representa Tu circunscripción? Nadie lo sabe Pero una cosa En la que no hemos indagado Demasiado hoy En el programa Ha sido En la separación De poderes La importancia De que personas Elegidas por el pueblo Representando Su circunscripción Que estén en el legislativo Hagan las leyes Y que por otro lado Podamos votar al ejecutivo Porque lo que nos vamos A encontrar ahora De aquí Al 23 de julio Es lo de siempre Que las elecciones Se van a Todo el mundo Va a hablar De a quién vas a votar Vas a votar a Sánchez Vas a votar a Feijó Vas a votar a Díaz O a O a Velarla O a En fin Y todo ese Todo el debate político Va a estar en torno A la persona Porque a la gente Le gustaría votar A un presidente Del gobierno A una persona Pero lo que realmente Se van a encontrar Cuando lleguen A su colegio electoral Es que no pueden elegir Al ejecutivo Sino que van a poder elegir Solo una lista cerrada De nombres de desconocidos Que luego Evidentemente Le darán al botón Que le diga A su jefe de partido Pero que Si no hay una mayoría absoluta Lo que terminará ocurriendo Siempre será Lo que está ocurriendo Esta noche Y que ocurría anoche En muchos ayuntamientos Y comunidades autónomas Que son reuniones secretas Para ver Cómo nos repartimos El poder Durante cuatro años Porque eso es lo que Está ocurriendo Ahora mismo ¿Pastamos? Sí Venga Vamos a repartirnos Primero todo Las sillas Vamos a repartirnos Esto Y a partir de aquí Ya tenemos la hoja de ruta Hecha Pero todo eso A espaldas De los españoles Sin que nos enteremos Cuáles son esos pactos Que están teniendo Lugar ahora mismo Y eso es lo que ocurrirá En las elecciones Para No para presidente Del gobierno Sino para el congreso De los diputados Que es el legislativo Que es el que luego elegirá Al ejecutivo Y ya Claro Que no Que no son elecciones Para Para nada Sino que son votaciones Para ratificar No para elegir Sino para ratificar Listas Y por lo tanto No se puede decir En el estado de partidos La pregunta que tú has dicho antes ¿A quién vas a votar? Porque no se puede votar ¿A quién? Es sino ¿A qué vas a votar? O sea En la partidocracia Solo se votan Se ratifica una cosa No se puede votar A nadie No se puede votar ¿A quién? Sino se vota A algo A un ente A una cosa Que suelen ser Son listas De 30 40 Hasta 140 Hay listas Hasta de 135 Personas Imagínate tú En la provincia De Madrid Que se vota Un gobierno De lo que es Para la provincia O la comunidad Que le llaman ahora ¿No? Son 135 Cada lista De partido Tú imagínate Qué barbaridad Porque ya estamos En contra De que fuera Una lista De 5 Da igual Porque hay que votar A uno Pero una lista De 135 Candidatos Pero tú ¿Crees que un votante Puede conocer A 135 Candidatos? Hay que votar A personas Con nombres Y apellidos Que respondan Ante el elector Que sepas Su biografía Que le puedas Que le puedas pedir Responsabilidades Pero cómo vas a saber La biografía De 135 Personas No sabes Ni quiénes son Y solamente Entonces la gente Va a votar ahí Gratis Bueno ahora Algunos No votan gratis Pero la gente Va a votar ahí Gratis A darle un cargo Una nómina Bastante alta Sin saber Quiénes son Es como si tú Admitieras Contratar En una empresa Que tuvieras Participación Que se contratara Al personal Para emplear Para empleados De la empresa Sin que te dejaran A ti seleccionado Al personal Te meten ahí 140 empleados Que le dan Un super sueldo Sin saber Sin que tú Juzgues Su biografía Su currículum Está absolutamente Disparatado Por eso Son empleados De los partidos A sueldo Mientras que El representante El diputado Tiene que ser Empleado De sus representados No de ninguno Aunque haya partidos Eso es normal Porque los partidos Son una consecuencia De la libertad De la asociación Y son inevitables Pero lo que no se puede Permitir Es la asquerosidad Del régimen De partidos De la partidocracia Del estado de partidos Se define Justificamente Y eso es Contra lo que Luchamos nosotros Fundamentalmente Contra el estado De partidos Para que deje de existir No el estado Que el estado Queremos que siga existiendo Y que fungione Lo mejor posible Sino el estado De partidos Y además Por la separación De poderes No somos Antisistema Sino somos Antisistema Antirégimo Y lo bueno Es que existe Una propuesta Y es que Que es elegir Hay una cosilla Que deberíamos recordar Casi siempre Que mucha gente Si es la primera vez Que nos escucha Puede pensar Que estamos hablando De listas abiertas Porque siempre estamos Criticando la lista cerrada Pero la lista abierta Es igual de perversa Que la cerrada Porque quien Nomina a esas personas Quien pone a esas personas Para que se puedan ser Elegibles en la lista abierta Siguen siendo los partidos Y lo que nosotros Queremos que surja De la sociedad civil Una persona Personas Varias Que varias Pueden pertenecer Al mismo partido Pueden ser diferentes partidos O incluso no pertenecer A ninguno Presentarse Y poder ser elegidas Porque el que nomina Domina Si en la circunscripción Nomina a su representante Lo puede controlar Y lo puede deponer Puede vigilar Lo que hace esa persona Y lo puede deponer Realmente Representará Los intereses De su distrito Mientras que se está puesto Por el partido Ya sean listas abiertas O cerradas A quien le dé evidencia Y a quien ha puesto Su nombre ahí Y ese ha sido el partido Y contra eso Es contra lo que tenemos Que luchar Así que Juanjo Pues lo último Que me queda por decir Es recordarle A todos los españoles Es que el cambio De fecha No obedece Al interés General de los españoles No obedece Al interés De nadie más Que de Sánchez Porque debilita A los partidos Que tiene a la izquierda Que en 10 días Se tienen que organizar Y porque le beneficia A él Que con estos mismos resultados Mejorándolo un poquito Conseguiera mantener El poder Y mantenerse En la Moncloa Y con este sistema Dominando al legislativo También O sea Tener un poder Tremendo Políticamente Exacto Está clarísimo Pues no No os olvidéis De si os ha gustado El programa Darle like Darle me gusta Y un pulgar así Y suscribiros al canal Por favor Porque eso es muy importante En Youtube Y en el resto De las redes sociales Y compartirte con amigos Sobre todo aquellos Que piensan Que esto es democracia Y que votamos al presidente Etcétera Etcétera Bueno Muchas gracias Juanjo Por tus intervenciones Y nada Queridos amigos Nos veremos pronto En nuestro programa De Partido Que hacen felices Muchas gracias Un abrazo amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video